Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, escribió en su cuenta de Twitter que espera que no culpen a la mesa de la Unidad Democrática del paquetazo del gobierno ni del aumento del precio de la gasolina. Agregó que el tiro de la MUT está a punto de convertirse en el nuevo deporte nacional luego de las críticas hechas por las diferencias en la unidad e irónicamente felicitó a los disparadores, sobre todo si dice que vienen de la oposición.